¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cosa quieres? Ya no soporto, estoy cansado Si tú tuvieras la que prefiero, no sé qué harías Déjame en paz y no sufrirías Caprichosa y pegacosa, tú me gustas para nada Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Enciende por favor, ya deja de insistir No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Enciende por favor, ya deja de insistir No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Búscate otro Caprichosa y pegacosa, tú me gustas para nada Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Enciende por favor, ya deja de insistir No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Entiende por favor, ya deja de insistir No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Busca el amor Enciende por favor, ya tengo otro querer No pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer No pierdas tiempo ya, yo tengo otro día